Una cuestión que a mí me hubiera gustado, creo que antes hubo una reunión con la monarquía república de Marruecos, a mí me hubiera gustado decirles bienvenidos, pero nos duele que ustedes tengan, nos duele que ustedes tengan una muralla de 2.700 kilómetros para dejar al pueblo saharaui por fuera de su propio territorio y nos duele que esa muralla de 2.700 kilómetros que divide el saharau occidental, es terminada con 8 millones de minas y nos duele que eso sea por el petróleo, por el fosfato y por los marcos de peces y nos duele que Franken, cuyo escudo habla de igualdad, libertad y fraternidad, esté atrás de eso, porque es que uno tiene que tener una sola posición frente a la democracia y frente a los derechos de los pobres. Me gusta que estos temas se traigan aquí.